Otro siniestro vial en rutas río-negrinas. En este caso, el auto además de haber sufrido un vuelco, se prendió fuego. Realmente los accidentes estos últimos meses en las rutas río-negrinas, hacia rutas nacionales y o provinciales, ha habido unos cuantos por diversas circunstancias, pero lamentablemente están ocurriendo y muy a menudo, en algunos casos por cuestiones de animales en la ruta, otros por cuestiones mecánicas, otros por cuestiones vinculadas a los propios conductores o también a veces por el estado de las mismas. En esta oportunidad, este siniestro vial se registró en la jornada de ayer. Los testigos que circulaban por la ruta 2 a la altura del kilómetro 30, vieron cómo este Volkswagen Golf volcó y al mismo tiempo se prendió fuego. Llamaron a una dotación de bomberos de San Antonio Oeste, quien llegó hasta el lugar para sofocar el incendio. El hombre, oriundo de playas doradas, salió del vehículo por sus propios medios, posteriormente fue trasladado al hospital de San Antonio, pero con tan solo y por suerte heridas leves. Repito, este es un hecho que se registró en la jornada de ayer, en la ruta 2 a la altura del kilómetro 30, cerca de San Antonio, claro está. Bueno, dale me gusta al video, compartirlo en tus redes, para que cada vez seamos más los que estemos informados. Suscribite a Mua Puchito en Noticias. Ya superamos solgadamente los 13.000 suscriptores y queremos seguir creciendo gracias a todos los que están acompañándonos de una u otra forma.